Bueno, a ver por dónde está Pau, Valero, porque a él le encanta estar en la calle. Bueno, pero ¿qué jersey lleva tan lleno de colores? Pero si es, bueno... Claro. Bueno, Pau, hoy, hoy, hoy... Hoy es tan nublado, tan gris, que yo digo, vamos a ir con un poquito de colorinchino, Julio, ¿qué te parece? No, colorines, colorines. Tiene que ser alegrías un poco. Colorines, bueno, ¿por dónde estás? Pues nada, nosotros estamos aquí... ¿Por dónde estás? Sí, claro, nosotros que nos hemos venido a una zona céntrica de Valencia, porque vamos a esperar ese resultado para saber cuál será el ninot indultat. Y nos iremos corriendo a esa comisión también para poder vivirlo, como lo hicimos ayer en la falla convento Jerusalén, que ganaron ese ninot indultat infantil. Pues sí, vamos a hacer lo mismo. Así que nosotros tenemos ya el coche preparado, nuestra compañera Noelia está ya, vamos, con las llaves puestas. Y en el momento que nos digáis, es la falla tal, para allá que nos vamos, María Antón, que es la cámara, y yo corriendo para saber esas primeras impresiones. Luego también, no se nos olvide, que tenemos que saber también, pero eso ya será como más a final de la tarde, cuál será la falla ganadora también de la categoría infantil. Y entre medias, como bien dices tú, yo soy muy callejero, es que a mí me gusta la calle, yo aquí soy feliz. Y me he puesto esto un poco colorido, pero aún así estamos un poquito pelados de frío. Pero nosotros, mientras, pues cositas falleras que vayamos viendo, esas paradas, mientras sabemos la resolución del ninot indultat y la falla ganadora, pues entre medias, que vemos algo así interesante fallero. Julio, que te pido paso, y me das paso, y corriendo también aparecerá en nuestro programa especial de fallas. ¿Qué te parece? Pues me parece un plan perfecto, y te doy un consejo para un poquitín suavizar ese frío, la temperatura, pues la verdad que no es excesivamente frío, pero el viento está fuerte, el termómetro marcaba la entrada aquí, 14 grados. Te recomiendo un buen chocolatito con buñuelos, que eso da fuerzas, porque entre el ninot, entre el ninot, el ganador, la demarcación, la falla, donde sea, y el primer premio, donde vaya a parar, pues que hoy es como el gordo de Navidad. ¿Qué falla se llevará? ¿Qué falla infantil? El título de la mejor falla de este año, pues un chocolatito que apetece muchísimo, muchísimo. Bueno, si lo traes luego me traes uno, pero no te da tiempo. Seguro que Pau, con ese traje, con esa blusa tan vistosa, habrá llegado, le habrán abierto paso para estar en la Antiga de Campanar. Pau Valero. Pues ese ha sido Julio, tal cual llegábamos, porque estaban ya, se escuchaba la celebración de ese ninot indultado, y estoy aquí con su artista, con Carlos Carcí. ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué se siente? Hace nada, ni un minuto. Bueno, pues la verdad es que es una alegría, después de estos, esta planta tan dura que estamos teniendo, y este tono como estamos teniendo. Y nada, pues bueno, la verdad es que cosechar aquello por lo que, el taller, sobre todo, uno de mis escultores, que es el que ha peleado por este ninot, pues junto a todo el equipo de taller, pues es una alegría grande. Y la verdad es que enhorabuena a todo el taller y a la comisión entera. Un orgullo, ¿no?, también para la Antiga. Sí, es un orgullo. Creo que hace ya más de 20 años o 30 que no conseguían un ninot indultado, solo tienen uno. Y supongo que pues eso, que lo celebrarán a lo grande como toca. Oye, ¿me puedes hablar un poquito de ese ninot indultado? Que yo tendré el placer de verlo en unos minutos cuando lo traigan. Bueno, la verdad es que es un homenaje, fantástico, es un homenaje a un gremio, también muy castigado por la pandemia, como es el de los astres y modistas. Y entonces, que esos abuelitos que se quedan sin trabajo debido a la pandemia, pues como muchos sectores de la fiesta han padecido, y todas las telas que tienen, pues las gastan en disfrazar a sus nietos y por lo menos que llene un poco de alegría. Pues oye, qué bonito, qué bonito motivo. Estáis ahora mismo trabajando también contra reloj, ¿no? Y encima con las inclemencias del tiempo, tampoco olvidamos eso, que también hoy se sabrá cuál es la falla infantil, la ganadora. Sí, hoy ya es un día de final, la recta final, acabando ya nosotros para poder arrimar las escenas y bases y que la falla acabe de decorar. Y nada, ya la suerte está echada y esperemos que el tiempo nos deje acabar bien. Esperemos que Celia, ¿no? Vamos a decirle ya aquí que se nos deje un poquito de tregua, ¿no? Para montar, que hay mucho en juego, mucha ilusión. Sí, la verdad es que sí. Tanto tiempo esperando y una planta mala en septiembre, una planta mala en marzo, al final pues crea, te intenta casi como que te hunde, pero bueno, alegría es así y ver que la falla sigue en pie, no ha pasado nada, que no pase nada personal a nadie y nada, pues es lo que te hace seguir adelante y mañana ya estará todo acabado. Muy bien, Carlos, pues dártela enhorabuena. Yo me alegro porque creo que somos los primeros que estamos aquí, no creo, no, somos los primeros en darte aquí la enhorabuena. Y nada, en unos momentos llegarán también, entiendo que la comisión con ese ninot, lo veremos, también lo cubriremos y nada, disfrutarlo. Gracias. Pues nada, Julio, si es que somos así, hacemos chas y aparecemos a tu lado. Qué bien te lo estás pasando, como yo quiero, que también se lo pasen a nuestros espectadores. Pau Valero, ¿por dónde estás con ese jersey tan vistoso? Pues mira, pues sigo aquí con este jersey tan vistoso y como sigo un poquito pelado de frío, yo soy muy mandado y tú has dicho, mira, mientras tienes que aguantar que llegue el ninot indultat, que no creo que tarde mucho en llegar, y después todavía tenemos que ir a la falla ganadora infantil, pues has dicho lo mejor, es un chocolatito con buñuelos, con churros, y he visto, churrería, allá que voy, si lo dice Julio Tormo, allí que voy. Igual que han hecho todas estas personas que están aquí, ya llevan un ratito, pidiendo chocolate, churros, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Adriana Garín. Adriana, ¿qué has pedido o qué vas a pedir? Churros con chocolate. ¿Tus favoritos? Sí. Ahora un día así de fresquito, bueno, una tarde, es que el día ha salido así raro, ¿no?, para calentar. Sí. Bueno, pues nada, oye, ahora disfrutando, ¿qué estás con tu familia? Sí. Pues nada, ¿eres de la falla? No. ¿Pero eres del barrio? Sí. Pues nada, disfrutar, que las fallas también son barrio. Y también, pues bueno, aquí hay parejas que están aquí tomando su chocolatito, ¿qué tal? Claro, muy bien, fenomenal. Bien, chocolate y buñuelos. ¿Vosotros sí que sois de la falla? No, yo soy de Picacenti, soy de una falla de Picacenti. Bueno, pues también, pues oye, hay que venir, hay que hacer falla, hay que consumir, hay que venir. Y ahora, pues hacer un paroncito y el chocolate con churros. Y aquí también tengo... Hola. Hola. Veo ya que queda poco porque cuando nos pedía paso nos estaban pidiendo. ¿Tienes más de buñuel? Yo de buñuel, San Chocolate, de toda la vida. De toda la vida. ¿Eres de así del barrio? No, soy de Monca. No he trobat a ningú, no donen, no donen una. Soc de Monca. De Monca has vingut a morir la antiga de Campana. Claro que sí, una falla de les más boniques. No sé si sabrás que ha guanyat en l'inoto indultat. Ay, no lo sabía. Estem esperant. Acabem d'aterrar i anem a calentar primer motors en el chocolate de Monca. A eso... A ver la falla. A eso... A eso diu Julio, que ya que calentan en chocolate de Monca... No sé tan buenísims. Sí. Oye, Julio, pues yo... Moltes gracias. Vale. Y buen profit. Hola, mira, voy a hablar con la churrera, a ver si sacamos algún churrito, un algo... Hola, Heroste, ¿cómo te llaman? Hola, yo soy Patro. Patro, cuéntame, ¿cómo es esto, esta churrería, ahora que llegan fallas, que por fin también habéis podido vosotros dentro del sector en fallas, que es una época muy importante? Pues estábamos con muchas ganas de volver, porque... Por el confinamiento y esperemos que se dé bien esta temporada, aunque tenemos lluvia, pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Oye, ¿sabes que la falla de la Antiga se ha llevado el Nino Tindultat, que ya está aquí de camino? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos por eso. Oye, ¿y la gente qué es más? Veo que hay porras, hay churros, hay buñuelos. Yo esto lo hago para hacerle un poquito de gula a Julio, lo siento, eso sí. ¿Qué pide más la gente? Los buñuelos de calabaza, sobre todo. ¿Tienes buñuelos de calabaza? Pues mira, como está llegar ya el Nino Tindultat. Vamos a hacer un parón necesario, que tenemos unas cosas aquí que hablar la cámara, Noelia y yo, y después ya cuando venga el Nino Tindultat, Julio, si te parece, conectamos. Pues buen provecho, Pau, buen provecho. Y Pablo, ya se ha acabado con el chocolate y con los buñuelos y con todo eso. ¿Dónde estás ahora? Pues estoy, mira, sigo en la Antiga de Campanar esperando ese Nino Tindultat. Y tú que decías que no te iba a llegar nada, Julio, por favor, parece mentira que no nos conozcas. Estos buñuelos de calabaza con azúquita que llegarán directos a 8 Mediterráneo. Mira, se lo dejo ya a mi compañera ya y, bueno, también le voy a ofrecer aquí al protagonista del día aquí en, bueno, te iba a decir aquí en La Falla, yo creo que en El Mundo Fallero, que es Carlos Carcí, que además le he dicho, bueno, ya que no tienes el gusto de tener ese Nino Tindultat, si nos puedes explicar un poquito de qué va esta falla. Bueno, La Falla, como el lema, es fantástica y es un poco un homenaje a todas aquellas novelas y relatos y películas de fantasía de cuando éramos más jóvenes. Y, nada, este es un tema que surgió durante el confinamiento puro y duro junto al diseñador Ramón Pla, que nos gustaría tirar por este tipo de temática y así es. Sí, porque además en cada, digamos, cada Nino Tindultat es uno de los personajes, no protagonistas, porque, por ejemplo, por ahí detrás también está Eduardo dos manos tijeras, por ejemplo, que es muy vistoso porque todo el mundo dice, ahí está Eduardo dos manos tijeras. Sí, la verdad es que es una pieza que nos apetecía mucho hacer, es una película que nos marcó y creo que se ha conseguido y la gente le está llamando bastante la atención. Oye, que te preguntaba yo antes, mientras estábamos esperando, que esta noche, mañana, ya en el momento de la planta, comienzan vuestras vacaciones. Bueno, unas pequeñas vacaciones. Primero a vivir la semana fallera y con mi hijo, mi mujer, mi familia, todos los amigos de La Falla y luego, pues, nada, unos días de vacaciones para desconectar y enseguida volver a la carga, que vienen hogueras y hay muchos trabajos de cobración que hacer y hay que empezar con La Falla también. Mira, cuando dispara la mascletal, pero el técnico siempre le digo, ¿a quién le dedicas la mascletal? En este caso, como habéis ganado ese Nino Tindultad, ¿a quién se lo dedicas? Bueno, este Nino Tindultad tiene una persona que se empeñó en hacerlo, que es un miembro de mi equipo, que es un gran escultor, que tiene mucho Nino Tindultad con otros artistas, que es Sergio Penades y yo creo que ahora está en casa de baja por una enfermedad y creo que esto tiene que ir por él. Pues mira, qué mejor dedicatoria. Aquí ya empieza la música, la marcheta, porque yo creo que está a punto de llegar ese Nino Tindultad. Te vuelvo a dar la enhorabuena, ya no solo por el Nino Tindultad, sino por esta pedazo de falla que también te deseo lo mejor. A ver si mañana también volvemos aquí o luego, ¿quién sabe? Bueno, Carlos, muy bien. Y nada, en unos minutos yo voy a esperar, como yo ya me he tomado el chocolate, los bubelos, que en julio, no te preocupes, que yo te voy a llevar esos Ninos de calabaza. Ya le he dicho a nuestra compañera Noelia que los guarde, que los tenga ahí bien guardados, pero hay una batucada. Y yo sabéis que a mí la música, la marcheta, es lo que me va. Así que voy a bailar un poquito y ahora cuando venga el Nino Tindultad volvemos a conectar. Pues muy bien, muy bien, Pau. Y ahora ahí nuestro compañero Pau Valero, que ya se ha tomado el chocolate, el buñón y todo. Ahí está. Ya está, ya está. Todo, todo, todo. Y estoy aquí con Vicente, que es uno de los presidentes de la Antiga de Campaná. Uno de los falleros. De los falleros. Bueno, pues ya está, de los falleros. Es que aquí tenemos la fiesta y no escuchamos nada, pero estamos todos contentos celebrándolo con traga, con batucada, este Nino Tindultad, esta obra de arte que yo creo que, bueno, María nos la ha enseñado, pero a nuestros espectadores casi que es más importante que vean este Nino Tindultad que que me vean a mí. ¿Me lo podrías explicar un poquito? Sin lugar a duda es un gran reconocimiento a todos aquellos gremios artesanales valencianos como los indumentaristas que trabajaron durante tanto tiempo, o lo han pasado tan mal como para tenerlos presentes en una falla como en la Antiga de Campaná. Además, se puede ver todo el detalle, hasta el más mínimo detalle. Detrás vemos esas, las telas, digamos, todo, esta pareja de personas, de abuelitos, podríamos decir. Hemos querido familiarizar todo el concepto de abuelos, nietos, es decir, es un trabajo generacional, artesanal que se ha plasmado de una forma muy eficaz, muy bonita y con muchísimo sentimiento. Oye, ¿y qué sientes como fallero de esta comisión haber ganado este premio? Pues si te soy sincero, es mi primer año de fallero en la Antiga y estoy extremadamente contento. Muy contento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, Julio, como ves aquí sigue la fiesta y van a poner el cartel de Ni no te indultad. Están ya aquí los, bueno, toda la comisión de la Antiga de Campaná que me dicen, no digáis, bueno, nos lo han dicho a todos de manera genérica, no digáis Antiga de Campaná, la Antiga, y yo, que soy muy mandado, como he dicho antes, pues lo digo, la Antiga. Es que la fiesta no para. Este es el ambiente de la falla de la Antiga de Campaná, cuando acaba de llegar hace un momento ese Ni no, que ya está, ya está ahí en la falla, que está acabando de plantar Carlos Carcí, artista, que ha conseguido Ni no te indultad con esa pareja, y ese perrito, y esos niños, homenaje a nuestros gremios, de manera muy especial, a los astres y a los hindú mentalistas. Ambiente de alegría, y además pensarán, uy, si de aquí viene otro premio, pues no lo sabemos. El año pasado, precisamente, la fe de septiembre, la falla con aquel vendaval que vino el primer día, la nida de la planta, sufrió un poco esas imágenes que dio una vuelta, al mundo que se movía, se movía la falla, pero no pasó nada, esa es la verdad. Y este año, pues tienen ahí todas sus esperanzas, ahí está el presidente, Rafa Armengol, que es su hija, la fallera mayor de esta comisión, junto con los otros presidentes, con Chelo, con Quique, de esta falla de la Antiga de Campaná. Fíjate, tiene historias de primeros premios con Carlos Carcí, cómo, precisamente, en un año de lluvia, en el año 1989, se llevó también el primer premio de Fallas de Valencia. Ahí comenzó la gran carrera de esta comisión, de el que se planta ahí, en el queridísimo barrio, yo siempre le digo, en el pueblo de Campaná. Ahora ya le ponen el cartel de Ni No Te Indultad, Orgullo de la Comisión, y que es uno más de los atractivos que tiene esta falla. Como decía el hombre del tiempo, Antonio, nos recomienda que esta noche, mañana por la mañana, incluso mañana por la tarde, que se prevén que no habrá lluvia, aprovechemos para ver Fallas, para ver Ni No Te Indultad, para ver las fallas, para ver el ambiente, porque quizás luego resulte algo más difícil, tanto el jueves como el viernes. Pero esperemos que, como todo es variable, ¡pau, pau, pau! ¡Ahí estás, en tu salsa! Oye, Julio, hola, que me voy a hacer un atraco a mano armada. ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. Eres la fallera mayor. La fallera mayor de la Antiga. ¡No y una! ¡Enhorabuena! Muchísimas gracias. Cuéntanos, menuda fiesta tenéis aquí montada. Bueno, yo creo que esto es un símbolo de que teníamos muchísimas ganas de poder disfrutar las fallas, y qué mejor que empezando con el Ni No Te Indultad. Además, es una preciosidad. Gracias. Hay que poner ese cartel, ¿no?, de Ni No Te Indultad. Sí, la verdad es que cada detalle tiene una calidad impresionante, un trabajo muy bien elaborado, así que muy contenta. Bueno, pues ahora a disfrutar, esperemos que Celia nos deje estos días todavía, bueno, pues que haga una tregua y que estos días de fallas tan intensos que habían ya ganas, ¿no?, que os deje de disfrutar a todos vosotros, a todos los falleros. La verdad es que sí, que nos den un poquito de tregua y que disfrutemos de estas fallas tan esperadas. Bueno, pues ahora también queda saber después de este premio, saber en qué premio quedan las infantiles. Bueno, pues nada, ahora tendremos a ver el veredicto del jurado y, bueno, se llevará un buen premio también porque es una falla preciosa. Pues sí, yo la he visto también, os lo digo. Así que también os deseo toda la suerte del mundo, a ver si no nos tenemos que mover. Exacto. Y nada, muchísimas gracias, a disfrutarlo, enhorabuena. Y Julio, si es que aquí esto retumba, la falla, la antiga retumba. Eso es, la antiga retumba, muchísimas gracias. Gracias. Julio, nada, yo ahora, pues yo creo que te podíamos esperar. A tu salsa, a tu salsa, Pau, Pau Valero. Que nos contagie la alegría que se vive en la calle. Hay toda la comisión, batucada, baile, todo, cómo no, para celebrar el serinote, inuntad. Qué fiesta existe, te podrían contratar en la batucada y en la animación, Pau. Que no se pierda la fiesta, que no se pierda la alegría, que no se pierda las ganas de vivir. Intensamente estas fallas. Ahí está la demostración. La gente en la calle, fíjense, fíjense, como la mayoría de los falleros somos prudentes, van los falleros, las falleras con la mascarilla. Que así es como tenemos que estar en la calle. Todavía no se han quitado las mascarillas para cuando haya aglomeraciones. Y estas chicas, pues no, pues estas falleras deberían ponerse la mascarilla. Porque aunque corre bastante viento, pues el bichito puede estar por ahí. No nos confiemos demasiado. A ver el sabatucada, a ver el sabatucada. A ver el sabatucada. Muchísimas gracias, Pau Valero. Muchísimas gracias, María Antón, porque nos habéis acercado. Y ahora tenemos a una de las presidentas, a Chelo. ¿Tienes las presidentas? Y digo, ya que lo tengo también, voy a darle la enhorabuena. Dos presidentes y una presidenta, que es la que tienes delante. Que es la que manda. Bueno, bien, a veces, cuando me dejan. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias, estamos felices. Porque además ha sido un premio muy esperado durante muchos años. Este año, pues bueno, hemos dicho que íbamos a luchar por el inutilidad. Y nos ha salido genial. Un año que es muy especial porque es el año en el que volvemos un poco a vivir la fiesta en todo su esplendor. Esperemos que el tiempo nos deje y podamos disfrutar todos de nuestras fiestas. Oye, ¿qué habéis sentido cuando han dicho ese primer premio? Ha sido emocionante porque yo creo que de los que estamos aquí pocos nos acordábamos que en el año 93 conseguimos también un inutilidad, era el único que teníamos. O sea, desde 93 no lo teníamos. No, no teníamos inutilidad. Entonces, pues nada, muy emocionados. Y más con el homenaje este que se le hace a la indumentaria y a los yayos. A los yayos que en su taller, después de todo lo pasado, pues están jugando con sus nietos con las telas que no han podido utilizar para hacer trajes. Sí, porque además creo que al final es también un mensaje muy bonito el que los abuelos, los nietos, los padres, la familia, que tiene que estar unida en el amor. La verdad que muy contentos porque además han sido ya cuatro los premios que ha cosechado este Ninot. Empezamos siendo portada del Extra de Actualidad Fallera. Luego también nos dieron el premio para aula que concede el arzobispado al millón Ninot con valores. Y luego ha coincidido el premio de sección especial con el premio popular que indulta del fuego. Por cierto, ¿puede ser 16.000 votos? 11.000 de diferencia con el segundo. Puede ser 16.000. Pues oye, enhorabuena. Ahora disfrutarlo con toda la comisión y ya no te molesto más. Enhorabuena y oye, y también suerte porque todavía quedan premios que dar. Tenemos una falla de más, como su lema indica, fantástica. Fantastiquísima. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, Julio, me quedo aquí un ratito aquí con la batucada y con la fiesta, ¿vale? Continúa tú con la fiesta, continúa tú con la fiesta. Y fíjense qué casualidad este año. El Ninot indultar. Pau, ¿todavía sigues ahí en la falla de la antiga? Julio, es que la batucada ha parado un poquito y se van hacia la carpa y tienen más ganas de marcha. Y yo lo estoy estirando, estirando, hasta que se sepa cuál es la falla ganadora infantil. Y he dicho, pues espérate, que eran tres presidentes. Y antes he entrevistado a la presidenta y digo, pues ahora al presidente. Rafa. Pues nada, muy contento, la verdad. Estamos muy emocionados. Ha sido una experiencia tremenda. Hacía 29 años que este galardón no se le daba a la comisión. Y la verdad, hemos ido allí con la incertidumbre de ver qué era lo que ocurría. Y ha ocurrido lo mejor que podía ocurrir, que era que nos llevamos el primer premio. Y además con una cantidad de votos muy importante, ha sido muy votada. Y enhorabuena, por supuesto, al resto de comisiones por seguir con ese ímpetu, con ese cariño, con esas ganas, plantando falla y llevando representación a la exposición del Ninot. Sí, porque este año que las medidas ya parecían que se habían un poco liberado, digamos, veníamos de la pandemia y tal. Y ahora llega Celia, que si el viento, la lluvia, ¿qué hacemos? Ya no sabemos qué nos puede pasar más. Ya lo siguiente de esto, no sabemos si será una lluvia de langostas, pero que estén bien hechas, como decía aquel, ¿no? Pero confiemos que esto ya pare. Cuando da un poquito el receso del aire, es una alegría que nos da. Dicen que si viene ahora otra de lluvias, vamos a disfrutar al máximo posible, que todas las comisiones puedan. Y desde aquí un fuerte abrazo a todas las comisiones que han sufrido algún incidente en sus mal llamados monumentos, en las fallas, y todo nuestro ánimo para ellas. Sí, porque yo le decía al artista, le preguntaba, oye, más o menos, ¿cuándo estará terminada la falla grande, digamos? Y me decía, como se supone que a partir de las ocho la previsión es que el viento va a maimlar un poco, pues será esa hora, ya tenéis ganas. Muchísimas, muchísimas. Todos los años tenemos ganas de que ya el artista nos entregue para poder decorar la falla con los bajos. Este año sí cabe mucho más, porque ha sido un esperar, esperar a que no pudiera ocurrir nada que no quisiéramos. Y bueno, en el momento que Carlos nos diga, ahí tenéis la falla, a decorarla y a poderla mostrar a todo el mundo. Oye, nosotros vamos a las fallas ganadoras. ¿Mañana tú crees que podemos venir aquí? A ver, ¿por qué no? Por supuesto que sí, nosotros aspiramos al máximo. Nosotros queremos lo mejor para la Antiga. Tenemos una falla espléndida. Fantástica. Fantástica. Me la hemos quitado, te lo voy a decir. Ahora tenemos una falla fantástica. Queremos que haga honor a su nombre. Tiene todo lujo de detalles. Es una cucada, es una bomboneda. Y ahora invito desde aquí a todo el mundo a que la vea, porque tiene todo lujo de detalles por donde la mires. No dejas de encontrar detalles. Mires por donde mires, mires por donde estés. Y de verdad, que la gente no puede fallar la cita de estar en la Antiga, porque aspiramos a todo. Eso decía nuestro compañero meteorólogo, que aprovechen, al menos si la gente no se quiere mojar, vista la previsión, que aproveche entre hoy, mañana, un poquito pasado, para ver fallas, por si luego más adelante llueve. Y luego, aquí, ya no solamente vienes a ver el Nino Tindultat, que por supuesto que lo tenéis, que además es una pasada, sino que, como dices, venir a ver esta gran falla, porque los detalles están llevados al extremo. Exactamente. Aquí nosotros hemos apostado más por calidad que por cantidad, y la calidad la tenemos aquí. Nos lo dijo nuestro artista, Carlos García, de que iba a ser una falla, una bombonera, a nivel de calidad impresionante, que no nos dejáramos influenciar de que podía ser, no de gran cantidad, pero que íbamos a tener la calidad. Y como siempre, Carlos, no nos ha engañado, por supuesto, ya que no lo ha demostrado con mucho ímpetu. Pues bueno, también hay que ver que muchas veces la calidad se premia más que la cantidad. De enhorabuena, Rafa, a disfrutar este premio. Y nada, nosotros seguimos por aquí, porque la fiesta ya ha comenzado. O sea que, muchísimas gracias y enhorabuena a toda la Antiga. A vosotros, muchísimas gracias, amigo. Pues nada, gracias. Julio, yo ya no sé si me quedo por aquí un ratito, si no me voy a ver si cazamos la falla ganadora. Atentos a los premios de Infantile, que la noche es larga. Nosotros por eso vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Yo también sigo sin chocolate. La verdad que es una composición que ya no cabe ni un y no más. A ver, Pau, ábrete paso, ábrete paso. Pues tengo aquí a Nerea, fallera mayor, infantil. Yo tenía el placer de conocerte. Estoy encantado y hacerlo aquí. Igualmente, muchas gracias. Cuéntanos qué tal venir a esta falla que ha sido la ganadora. Pues la verdad que me he puesto muy contenta porque es una falla donde tengo muchos amigos y amigas. Entonces, nada, ha sido un honor poder venir y me parece muy original y muy bonita la falla. Sí, porque además estábamos viendo que has venido con tu corte, que le habéis dado una vuelta y estabais viendo todos los detalles porque además es muy colorida. Sí, tiene muchas cosas y la verdad que se lo merecen. Se lo merecen, ¿no? Y ahora, ¿tú recuerdas cómo fue cuando tú eras fallera y pasabas todas estas noches de diversión y de premios en tu falla? Sí, recuerdo todas las noches donde nos han dado premios en la falla, pero sobre todo esta noche me ha recordado mucho al día de la llamada, donde dicen a uno y dice el premiado. Entonces, me ha recordado muchísimo porque toda la falla está de ilusión, de amor por la fiesta, de alegría. Entonces, me ha recordado mucho ese día y me ha emocionado mucho, pero se lo merecen y doy la enhorabuena a todos los falleros y falleras de Galliano Yuc. Bueno, pues les damos la enhorabuena, Teo, y la enhorabuena, porque eres una muy digna fallera mayor infantil. Y nada, te dejo con tu corte y a disfrutar también de esta celebración. Gracias, Nerea. Gracias. Hasta ahora. Bueno, Julio, esto vamos así. Nerea, espera, Nerea, Nerea. Y voy a ver si voy a coger también a... Bueno, pues puedo coger todavía al presidente, a la fallera, fallera infantil. Julio, tengo al presidente infantil. Bueno, yo ya sé que te llamas Arnau, pero dilo, ¿cómo te llamas? Nombre y apellido. Arnau San Juan Gracia, el presidente de Galliano. Oye, primer premio en la historia, ¿no?, de vuestra comisión. ¿Quién lo diría? Con muchísima ilusión, porque ya lo has dicho, es el primero. Y además, llevamos tres años porque hemos repetido por el COVID y este. Y nos lo hemos pasado súper bien. Con muchísimas ganas y esta falla es a disfrutar a tope. Oye, hace apenas, yo diría, que unos 20 minutos que han dicho que vosotros erais los galardonados con ese primer premio de la falla especial. ¿Qué se siente? ¿Qué habéis sentido todo? Creo que hemos sentido orgullo por pertenecer a Galliano, que es una de las mejores fallas de Valencia. Y pues eso, mucha ilusión. Y agradecérselo sobre todo a los artistas y a la comisión y a mi madre. A tu madre, que tu madre... ¿Puedo sacar a tu madre? Venga, va, que te la he dedicado. Venga, mami, ven aquí. Hombre, pero es que es la madre de la artista. Mi madre, que es la de las fotos. Y mi padre, que es el que tiene que ir a todo. Que el polar, que el pañuelo, que no sé qué. Que los tienes aquí, vamos, a tope. Sí, es que ya se lo merecían. Son del 2020, habíamos pasado muy mal la racha y se lo merecían. Ellos y la comisión, que llevamos ya mucho tiempo luchando por este primer premio. Es que se te ve todavía emocionadísimo. Estamos muy contentos, muy contentos. Inexplicable, inexplicable, de verdad. Bueno, después de todo lo que hemos pasado, que por fin se puedan hacer y que os hagáis con este primer premio por primera vez. Pues ya nos da igual el tiempo, nos da igual todo, ¿a que sí? Ya hay que celebrarlo a tope. Bueno, y si no a una mala, mira, la guardamos ya y ya cuando haga buen tiempo, pues ya veremos qué hacemos. Sí, una pena que embarra porque es preciosa, que sí, pero bueno. Oye, por cierto, tú ya sabes qué figurita te vas a elegir. Bueno, la mamá, la mamá me ha hecho una bomba de humo. Un dragoncito que está saliendo de un huevo verde o un duendecillo amarillo. Bueno, muy bien. Yo creo que el día de la crema yo estaré aquí. Entonces nos volveremos a ver y me lo enseñas ya con detenimiento, ¿te parece? Vale. ¡Presidente! 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 Bueno, para que veas cómo está aquí el ambiente, el mejor presidente infantil que yo creo que puede tener esta comisión. Toda la semana va a ver este ambiente. Arnau, enhorabuena, un placer conocerte. Y nos vamos viendo. Ya te digo yo que nos vamos a ver. ¡Felices fallas! ¡Felices fallas! ¡Enhorabuena! Bueno, yo voy a seguir por aquí porque, total, voy a seguir cogiendo ambiente, la fallera, mayor infantil, el presidente, quien sea. Tú, yo cuando tenga alguien, te digo, Julio, y me das paso. ¿Te parece? Pues claro que sí. Intenta localizar que yo no sé si estaba o no estaba, o al entrarse a la noticia... Aún no estaba, aún no estaba. ...estará llegando Sergio Alcayiz, el artista de esta gran falla infantil... Exacto. ...que es el primer premio de fallas infantiles de este año 2022. Volvemos a recordar. Primer premio, Galliano Yuc. Segundo premio, Cometo Grunsalen. Tercer premio, Maestro Gonzalo. Julio. Pau, ¿con quién estás? Dime, Julio. Ahí te veo. Julio, que estoy con la fallera mayor. La fallera mayor. Te ves bien. Hola. De Galliano Yuc. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Laura. Laura, ¿qué se siente que la comisión infantil se ha hecho con ese primer premio? Muchísima ilusión, estamos súper emocionados y no nos lo esperábamos para nada. ¿No os lo esperabais? Nada, llevamos 11 años en especial y es la primera vez. Hace un rato, a grito del sí se puede, sí se puede, unánimamente, pues mira, al final habéis dado ya con este primer premio. Pues sí, la verdad es que sí, trabajamos muchísimo y llevamos muchísimos años esperando este primer premio. Habíamos conseguido un segundo en 2015, pero... Tienes aquí a tus fans, a tus fans, a ver, ¿qué le decís de Laura? ¡Guapa! 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 Bueno, ¿y ahora cómo vais a celebrarlo? Pues ahora estábamos preparando la cena de la planta sin pensar que íbamos a ser los premiados, pero bueno, ahora se retrasará todo y todos al casal a celebrarlo, claro. Bueno, bueno, la cena os va a saber a Gloria Bendita. Esta vez sí, esta vez sí. Bueno, pues a ver si... Que nada, que la falla era mayor, los tienes a todos revolucionados. Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Y espero seguir viéndoos por aquí. Por supuesto, claro que sí, cuando quieras. Muy bien, muy amable. Pues nada, Julio, pues voy a seguir buscando a gente, pues así de interesante, de festera y que tenga que ver, pues, con esta comisión ganadora. A ver si me hago con el artista. Voy a preguntar. Y con el presidente que estará, que no se lo creerá, el señor presidente de esta falla de Galliano-Yu, donde está ubicada la calle Galliano-Yu. A ver, ahí ya tenemos a la fallera mayor infantil. Qué ilusión. Julio, pues ya tengo yo aquí a la fallera mayor infantil, con todos los seguidores. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía Viana. Lucía, que todavía tienes los ojos así vidriosos de la emoción. Sí. ¿Has llorado? Sí, mucho, demasiado. No, nunca se llora demasiado, si es de alegría. Lucía, Lucía. Menuda falla tienes, ¿eh? Ya. Y el año que tú eres fallera mayor. Ya son tres años, ¿eh? O sea, llegas siendo tres años, ¿con cuántos años? Yo... ¡Viva la fallera mayor infantil! ¡Viva! ¡Viva la fallera mayor infantil! ¡Viva! ¡Viva la fallera mayor infantil! Sí. ¡Viva! Lucía, ¿qué has sentido cuando han dicho que vuestra falla era la ganadora? He empezado a llorar y me he abarazado a mi equipo, a mi presidenta, a mi presidente infantil, a mi fallera mayor. Y hemos empezado a saltar y a llorar todos. Y bueno, es claro, de alegría. Porque es la primera vez. Sí. O sea, es que habéis entrado en la historia de la comisión de la falla. Hemos sido los que tienen el reino más largo y los que han ganado el primer premio de la falla infantil. Mira, aunque quede raro, no hay mal que por bien no ven. Sí. Y como dice la canción, ni madre que lo detenga. Oye, ¿ya sabes cuál va a ser tu niño de indultad? Sí. ¿Cuál? El que está... La niña que está en la caracola. Sí. Me voy a coger ese. Vale. De todas maneras, ¿tú aún puedes cambiar de opinión o ya lo tienes claro? Tengo ese clarísimo. ¿Podemos dar una vueltecita? Sí. Y vemos un poquito así la falla. Porque te voy a decir una cosa, Lucía. Yo voy a estar el día de la crema. O sea, vamos a ser ya amigos. ¿Y qué? Y me vas contando. Mira, espera. ¿Qué tienes aquí? ¿Quién es? Mi tía. ¿Es tu tía? Venga, que venga la tía para aquí. Venga, venga, venga la tía, que es la que hace fotos. ¿Cómo te llamas? María. María, bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. Mucha emoción. Buah. Después de todo lo que hemos pasado, la pandemia, estos años de fallera mayor, estando con ella, la verdad es que es una recompensa muy grande. Pues enhorabuena y a disfrutarlo, ¿eh? Nos vemos por aquí. Y Julio, yo te doy paso y cualquier cosa nosotros seguimos grabando y lo vemos en otro momento. Nada. Muchas gracias. Pau, a descansar. Muy buen trabajo toda la tarde. Muy buen trabajo, como todos los queridos compañeros de este programa especial. Gracias.